Música Recuerdo el tiempo en que fui muy feliz Cuando a tu lado yo sentía vivir Un lindo sueño se hizo realidad Porque me amabas como yo a ti Oye niño lindo regresa ya Ven, 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 regresa a mi Te extraño tanto que no puedo vivir Ven, 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 regresa a mi Música Te extraño tanto que no puedo más Siento morirme si no estás aquí Un lindo sueño se hizo realidad Porque me amabas como yo a ti Oye niño lindo regresa ya Ven, 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 regresa a mi Te extraño tanto que no puedo vivir Ven, 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 regresa a mi Música 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 Música